¡Suscríbete! 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 La en la boca ha sido muy rara. Ya, todos están en la boca. Es que así el helicóptero se estáureображando. ¡Es verdad, usted se sita intentando y lo acostumbro. ¿Cómo? ¡Somí es Saranoyiapá! Mamá, se lo ven, ese es mejor que yo. Si, eso es como el especialista de los estudios. Type en la pregunta. Hasta el final, no se puede ver. ¿Eh? Suami, Saranayapa. Eh, Saranayapa.